Movimiento Naranja Oye, ¿qué onda con esas de Movimiento Ciudadano? ¿De qué o qué? Como que ya crecieron, ¿no? Nah, siguen siendo un movimiento pequeño. Nomás gobiernan en Jalisco, Nuevo León y uno que otro lugar por ahí regado. No, pues nada más. Jalisco y Nuevo León. No, pues eso sí. Y Guadalajara y Monterrey. Pues entonces, chiquitos chiquitos no son. No, pues sí están pesados. Como que son lo nuevo. Y sí, hasta tu carro es naranja. ¡Gracias!